Sí, está aquí lo diagonal, venga, no colóquense, no, contacto fuerte, ahhh, hey, venga, venga Jesús, ayúdame otra vez, otra vez, otra vez, bien, mejor, la celosa al contrario, ahí está, ahhh, Víctor, corre, 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 izquierda, corre, contra todas las adversidades que les pongan esta temporada, tenemos que ganar este super, ok, y esta semana nada más entrenamos dos días, y éramos 13, no hay problema, así tenemos que ganar niños, así es este deporte, somos 11, los 11 vamos y ganamos, somos 20, los 20 vamos y ganamos, porque así es esto, ok, ahorita necesito que borren lo que pasó la semana pasada, ya no existe, Hoy son nuevos jugadores, son nuevos Pumas, y el día de hoy tenemos que hacer con la victoria, sí o sí niños, descúrtense, saquen ese enojo que tienen dentro, no colo eliminarlo, estás loco hijo, nada más les digo una cosa, háganos caso y juegan con el corazón, ¿sí? Bámonos, vámonos, vámonos, vamos a entrar a dónde, a ver si cuándo vamos a ir a la verdad, ¡U, ah, 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 ¡Gracias! 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 A punto de comenzar este encuentro entre Files Tepeyac versus Pumas Azul! Categoría pre-infantil. ¡Gracias! 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 Tenemos en este momento el encuentro de Capitanes. Amigos de Zona de Gol, bienvenidos a este domingo. ¡Vamos a la Fiscalía Americana! Aquí en el campo de Colas-Aragón. ¡Gracias! ¡Yo también! ¡Gracias! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicos! ¡Venga, venga, venga! ¡Gracias! ¡Gracias! Queremos ver, rojitos Queremos ver, rojitos Quien recibe lo oído en esta ocasión es el equipo de Frailes de Peña Una gran tajeada Del número 29, también el pateador Iker La primera jugada de este encuentro va a tener Frailes Primera oportunidad, 10 de arroz por avanzar La segunda jugada, clase personal y corebag Segundo down y 7 yardas por avanzar Frailes tiene un cerrado del lado izquierdo, parece que el número 75 a punto de taquearlo Aún así el corredor supo meterse en la línea Termina avanzando unas 5 yardas Tendrá su tercer round Tercera oportunidad y 3 yardas por avanzar Ahora tenemos una formación con dos cerrados de ambos lados El número 25 lo tiene, lo está cazando Parece que la defensiva taclea atrás de la línea de golpeo Vendrá cuarta oportunidad Cuarta oportunidad La formación con dos cerrados del lado izquierdo Un cerrado del lado izquierdo Que bien lo cazó el número 13 Leonardo Quien hace la tacleada Tras una serie defensiva muy buena de Pumas Le devuelven el oboye a su ofensiva Es la primera jugada del Pumas El número 20 Sigue moviendo las piernas No se deja ataquear Hay un pañón en el terreno de juego Vamos a ver qué indican los oficiales El número 20 Víctor Gael Parece que es un castigo que va a ser en contra de Pumas Después del castigo va a ser primera Y cerca de casi 20 yardas por avanzar Sale la jugada Se la dana a Víctor Gael El número 20 Que hace algunos cortes Recupera yardas para su ofensiva Tendrá la segunda oportunidad Segundo down El coreback ajustando su ofensiva La termina siendo personal Parece que vuelan los pañuelos Vamos a ver qué indican los oficiales Va a ser en contra de Pumas Tercer down Cerca de 15 yardas por avanzar Esperando indicaciones del coreback Saca la jugada Qué gran jugada Parece que va a tener el primero y 10 Y mucho más Y lo taclean Cerca de la yarda 20 Gran jugada de Pumas El número 13 en los controles Leonardo Primera oportunidad Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Sale la jugada Se la da en el número 20 Que hace un muy buen movimiento Y sigue moviendo las piernas Parece que se va a quedar cerca De tener el primero y 10 Vamos a ver qué indican los oficiales Ahora entre el número 5 De coreback José Alonso Que se la da al número 13 Leonardo Parece que avanzan Un par de yardas Vendrá segundo down Segundo y gol Sale la jugada Se la dan a Leonardo Que se mete entre las dos Y no lo taclean Y llega a la zona de anotación Touchdown Pumas Celebrando con toda su ofensiva Quien la ayudó Para que llegaran a la anotación Touchdown Pumas Sale la jugada Se personal El coreback Lanza el pase Termina lanzando el pase Pero pase incompleto Aún así Marcan los 6 primeros puntos De este encuentro El marcador actual Es 6 puntos Pumas Azul 0 puntos Frailes El número 29 Dando la patada Primero fortuna El 10 de agosto Para avanzar Para el equipo De Tepeyac Sale la jugada Jugador de Pumas Ya sabía la jugada Vamos a ver Si recuperan El ovoide De Pumas Parece que están Indicando Que es de Frailes Que gran jugada Defensiva De Pumas Que taclea Atrás De la línea De golpeo La segundo down Segundo down Y cerca de Unas 15 yardas Por avanzar Sale la jugada Es una carga Por el centro Pierde lo ovoide Aún así Lo alcanza a recuperar Se quitan Algunos defensivos Pero la taqueada Del número 25 Lo dejó tocado E hizo que Se cayera El jugador Número 25 Mauricio Los oficiales Están indicando Que Vamos a dar inicio Al segundo cuarto Con esta jugada Vamos a dar inicio Al segundo cuarto Tercer down Parece que hay movimiento Hay invasión defensiva Vamos a ver Que indican los oficiales Parece que el castillo Va a ser en contra De los Pumas Invasión defensiva Se repite el tercer down Ahora es tercera Y casi nueve yardas Por avanzar Parece que Parece que había movimiento Otro Movimiento defensivo Pero parece que No lo marcaron Tienen el primero y diez Los frailes Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar La oportunidad Diez yardas Por avanzar Para los frailes Sale la jugada Se la dan El correo Número 27 Y el número 57 Ya lo tenía cazado Javier Mauricio Hace la tacleada Segundo down Y ocho yardas Por avanzar La oportunidad Ocho por avanzar ¡Frailes! 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 Parece que fue una Reversible La toma el número 2 Y entra a la zona De anotación Touchdown ¡Frailes! 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 Tenemos el intento De punto extra Conversión por parte de los frailes Se la pincha en el número 27, pero no alcanza a completar la jugada. Aún así, se empate el marcador. El marcador actual, 6 puntos. Frailes, 6 puntos. Pumas. Marcador Play Pro. Esperando indicaciones de su coach. De su derecha, lista de su izquierda. Y a la poco lo tiene el número 83. Primera oportunidad y 10 yardas para avanzar para el equipo de Puma. La jugada se lo gana a Leonardo. Rompe la tacelada y parece que va a llegar a la zona de anotación. Ya llega a la 10, a la 5 y es touchdown Pumas. Qué gran jugada de la línea ofensiva. Qué gran jugada del número 20, Leonardo. Lo lleva a la zona de anotación. La jugada de punto extra por parte de los Pumas. Tenemos en este momento el intento de punto extra. La defensiva ya se sabía la jugada y no va a permitir ningún avance. Aún así, Pumas vuelve a ponerse en la sigla del marcador. El marcador actual, 12 puntos Pumas, 6 puntos Frailes. Número 29, Santiago dando la patada. Y el rebote le ayuda muchísimo. Ya la tiene el fielder. Pero Santiago hace el mismo que patea, el mismo que taclea. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. La jugada se la da en el número 15. Llega el número 13, Leonardo Altacleo. Y el número 75, Francisco Leonardo Altacleo. No pasa, no pasa, no pasa. En la línea defensiva tenemos al número 13. Leonardo, número 75, Francisco Leonardo. Al número 0, Maximiliano. Al número 7, Iker André. Segundo down, 12 yardas por avanzar. Saca la jugada. Y vuelve a hacer la tacleada. Leonardo y el número 83. También lo tenemos en la línea defensiva a los dos. Y por último, la línea defensiva, número 56, Aaron. Tercera y largo para Frailes. Con la jugada. El tacleo. Número 7, Iker. Porque los cumbresciones les harán. Cuarta oportunidad Largo por avanzar Un poco más de 15 yardas Como corner, safety y linebackers Tenemos al número 25 Mauricio Número 29 Santiago Saca la patada La tiene el 29 Santiago ya la toma Prefiere tirarse encima del ovoide Para no perder yardas Es la primera oportunidad para Pumas Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Sale la jugada Places personales El número 5 Que sigue sus bloqueos Y así en el primero y 10 Gran jugada de Pumas Muevan las cadenas Primero y 10 Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Dos corredores en la parte de atrás Sacan la jugada Se la gana Leonardo Parece que te avanza unas dos yardas Parece que terminan siendo unas tres yardas Será segundo down Segunda y seis Son seis yardas por avanzar El oficial indica que restan dos minutos de este encuentro para tener el agua Un gran pase Y parece que llega a la zona de anotación Touchdown Pumas Un pase que sorprende a la defensiva Y llega a la zona de anotación Número 83 Alonso Punto extra Punto extra Punto extra Punto extra Punto extra Punto extra Se la pinchan a número 13 Se toman las laterales Y llega a tener el punto extra Es bueno Marcador actual 19 puntos Pumas 6 puntos frailes marcador play pro ya lo tiene el fielder que por el momento no ha sido tacleado y alcanza el numero 20 Víctor Gael sacarlo del terreno del juego un castigo en la patada de kickoff en contra de frailes y ahora van a iniciar desde parece que le da yarda a 30 primera oportunidad 10 yardas por avanzar para frailes sale la jugada y entra el defensivo a taclar que no va a permitir ningún avance gran jugada defensiva de fuma segunda y 10 yardas por avanzar sacan la jugada con el corredor número 27 que haga la defensiva otra vez a taclar atrás de la línea de golpeo el número 50 en el tacleo tercer down y 12 yardas por avanzar el número 0 a punto de hacer el tacleo aún así sigue moviendo las piernas parece que no lo van a taclear ya tiene el primero y 10 y mucho más que grande un muy buen recorte que llega termina esta jugada en la zona de anotación touchdown frailes parece que no hay ningún castigo en la jugada que gran jugada el número 12 que hizo muy buenos recortes termina en la zona de anotación touchdown frailes tenemos el intento de punto extra en este momento tiene que sacar la jugada ya lanza el pase pase incompleto aún así logran sumar 6 puntos a su equipo y con esa jugada parece que nos vamos al medio tiempo iniciamos este tercer cuarto el marcador actual es 19 puntos pumas 12 puntos frailes marcador play pro empateador número 2 el equipo de frailes esperando indicaciones de sus coaches y ahora si damos inicio al tercer cuarto quien toma el loboides el número 29 de pumas que sigue sus bloqueos ya hay un pañuelo en el terreno de juego aún así sigue moviendo las piernas y parece que va a llegar a la zona de anotación si va a ser si el castigo se encuentra de frailes va a ser un touchdown de pumas vamos a ver que indican los oficiales va a ser en contra de los pumas primera oportunidad 10 yardas por avanzar después del castigo van a iniciar en la yarda número 30 dos corredores en la parte de atrás dobles del lado derecho lanza el pase el coreback es completo con el número 3 primera y 10 muevan las cadenas que gran jugada de pumas sorprende a la defensiva tenemos primero y 10 muevan las cadenas primera oportunidad 10 yardas por avanzar parece que es la misma formación dobles del lado derecho dos corredores en la parte de atrás sale la jugada rola el coreback tiene presión y es capturado y lo sacan del terreno de juego va a ser segundo down primera oportunidad segunda oportunidad y cerca de 12 yardas por avanzar tenemos un cerrado del lado derecho sacan la jugada se lo dan a Víctor Gael el número 20 que no se deja ataquear sigue moviendo las piernas y recupera algunas yardas para su equipo vendrá tercer down tercera y 10 yardas por avanzar ya no paremos vamos pumas vamos pumas vamos pumas podemos hacerlo podemos hacerlo lanza el pase es interceptado por el equipo de Tepeyac devuelven el ovoide a la ofensiva de Tepeyac una gran jugada defensiva primera oportunidad 10 yardas por avanzar por el equipo de Tepeyac la defensiva se cierra y parece que le quita a lovoide número 13 Leonardo llega a la zona de locación no hay ningún castigo touchdown pumas la defensiva dando cátedra hay un jugador en el terreno de juego ya entra el equipo médico a revisarlo esperemos se encuentre bien tenemos el Nintendo de punto extra ahora el número 10 Mateo de corredor que sigue moviendo las piernas y se quita algún defensivo pero el punto extra no va a ser bueno aún así logran darle 6 puntos para su equipo nuevamente pumas el marcador actual 25 puntos pumas 12 puntos frailes marcador play pro una pasada un poco corta primera oportunidad 10 danos 10 danos para avanzar para el equipo de tepeyano un cerrado del lado izquierdo sale la jugada se me alana cerrado el número 27 que se va por el centro y se va por el lado izquierdo y se encuentra con el defensivo número 83 y el 25 alonso 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 y mauricio segundo y cinco por avanzar el número 7 y el número 7 cazando la jugada que se va por el lado izquierdo el corredor va a ser detenido nuevamente por alonso va a ser tercer down tercer down y cerca de tres yardas para tener el primero y diez parece que tenemos un tres cerrados del lado derecho saca la jugada lanza el pase el coreback y por poco ya está interceptado por poco felicitando su jugador número 25 el número 25 Mauricio se queda cerca de tener la intercepción va a ser cuarta oportunidad cuarto down parece que se la van a jugar intentando hacer una provocación para Pumas no pasa se la da el número 15 se cierra la defensiva y no va a tener el primero y diez gran serie defensiva de Pumas que le devuelve el ovoide entrará la ofensiva para llegar a la zona prometida primera oportunidad y diez yardas por avanzar para el equipo de Pumas sale la jugada se la da el número 20 y ya tiene el primero y diez parece que se le termina cayendo el ovoide pero la posición sigue siendo de Pumas gran jugada de la ofensiva primera oportunidad diez yardas por avanzar para los Pumas la jugada termina siendo personal Leonardo y la defensa ya se sabía la jugada y la crea atrás de la línea de golpeo con esta jugada nos vamos parece que termina este tercer cuarto y nos vamos al último cuarto al cuarto cuarto segunda y diez yardas por avanzar sale la jugada se la dan a su corredor pero los defensivos ya estaban atentos a la jugada y parece que no va a haber ningún avance tendrá el tercer down tercera y cerca de once yardas por avanzar con Iwaka ajustando su ofensiva sale la jugada parece que se le cae el Ovoide y ahí va a terminar la jugada pero van a perder pero van a perder yardas los pumas cuarta oportunidad para el municipio se sienta la presión 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 cuarta oportunidad se cae y ahí por si yardas tres yardas por avanzar lanza el pase y es completo con el número tres que ya tiene el primer diez y mucho más y llega a la zona de anotación touchdown pumas el número tres en una captura Mauro Emiliano que gran jugada de pumas en cuarta oportunidad vuelvan a anotar tenemos el intento de punto extra 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 se la picha a su corredor llega el defensivo y lo taclea no va a permitir el avance 31 a 12 bien el marcador actual 31 puntos pumas 12 puntos frailes agárrala 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 bien guapo bien Alonso en la tacleada el número 83 primera oportunidad 10 yardas por avanzar para el equipo de Tepeyac el número 0 Maximiliano en la tacleada abraza bien segunda y 9 yardas por avanzar se la dan a su corredor porque intenta ir por el centro pero se encuentra con el con el defensivo parece que es el número el número 75 Francisco que no va a permitir avance más que unas 2 yardas tercer down 7 yardas por avanzar la jugada lance el pase es incompleto vendrá cuarta oportunidad cuarto down y les dio unas 7 yardas por avanzar parece que el equipo de Frailer se la va a jugar rola el coreback la termina haciendo personal con su puerta de repente con el defensivo número 12 Juan Emilio en el tacleo la defensiva le devuelve lo boide a Pumas primera oportunidad 10 yardas por avanzar para el equipo de Pumas sale la jugada se la dan a su corredor que se mete entre los defensivos y logra tener un avance de 5 yardas una gran jugada de Pumas vendrá segundo down segundo down y 5 yardas por avanzar Pumas para el Pumas sacan la jugada se la vuelven a dar a su corredor en esta ocasión el defensivo no va a permitir más que una yarda de avance vendrá tercer down tercer down la jugada lanza el pase es complejo con el 83 parece que se queda cerca de tener el primero y 10 vamos número 83 Alonso en la captura de lo Boyde mientras cuarta oportunidad y va a ser cuarto y una cuarto y una se la van a jugar Pumas sacan la jugada parece que la va a hacer personal el quarterback se quita el defensivo parece que tiene el primero y 10 gran jugada de Pumas tiene el primero y 10 muevan las cadenas se levanta el número 5 como todo un guerrero Torebas José Alonso Alfonso con esta jugada termina este encuentro y así termina este encuentro entre Pumas y Frailes categoría pre infantil con un marcador de 31 puntos Pumas y 12 puntos Frailes marcador pre hipolo muchas gracias por sintonizarnos le tuning se le quели Pumas 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 precipitar de F intrins ¡Gracias! y una grande bola de universidad, universidad. Y a mí me gusta el climpín, climpín, climpín de la universidad. ¡Pan, pan, pan, pon el climpín, 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 con el clampa de la gormán! ¡Que diga siempre pongas universidad, universidad! Y sin salganse, ¡no es el primer beso! ¡Hoy a estos ojo, no un sempa, no hay nada igual, no hay nada igual! Con sus grandes frases y sus anteriores, una mamá con las que va a dar vida, que va a dar vida. Y a mí me gusta el que es vivir en la universidad para el papá, con el que es vivir, 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 con el que es vivir. Y a mí me gusta el que es vivir, con la universidad para el papá, con el que es vivir, 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 con el que es vivir. Y a mí me gusta el que es vivir, con 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 el que es vivir. ¡Goyan! 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 ¡Goyan!